El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado hoy, por unanimidad de todos los grupos políticos, una inversión de 37 millones de euros en los municipios de la provincia, repartidos entre planes provinciales, plan de eliminación de barreras arquitectónicas e inversiones financieramente sostenibles. La portavoz del Grupo del PSOE, la institución provincial, Ana Carrillo, ha destacado la importancia de estos planes, comenzando por los provinciales. Lo primero es la aprobación provisional que llevamos de los planes provinciales para este cuatrienio 2016-2019, un plan dotado de 29 millones de euros, como ya todos conocéis, que se hizo un gran esfuerzo por parte de esta institución provincial para duplicar esas ayudas. Otro de los planes es el de eliminación de barreras arquitectónicas, dotado con un millón de euros. Dentro de las novedades importantes aprobadas en el Pleno de hoy, se encuentra también el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. Como ya se anunció, de los 28 millones de euros de remanente, 4,3 van a ir destinados para este plan financieramente sostenible. Por su parte, el portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida, Francisco Sánchez, también ha resaltado la importancia de la aprobación de estos planes. Hablando de que en este Pleno vamos a llevar al Ayuntamiento de la provincia en torno a unos 37 millones de euros. Yo creo que era importante y sigue con la línea de compromiso que nos marcamos desde el comienzo de esta legislatura del co-gobierno de Izquierda Unida-PSOE.